Esta es una muestra clara de mi convicción y mi compromiso democrático. Termino el 16 de agosto del 2028 y no sigo más, no sigo más, nunca más para bien de la democracia dominicana. De igual forma, negándonos a negociaciones o conveniencias políticas, reiteramos que quien ya fue electo en el 2016, como lo era en la constitución anterior, tampoco podrá volver a postularse. El discurso del presidente Luis Abinader en el Congreso, en ocasión de la reforma de la constitución, pero también el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, está agotando su fase final del Congreso Reinaldo Párez Pérez y durante el fin de semana se procedió a elegir las nuevas autoridades, donde salió reelecto el licenciado Danilo Medina y el jovencito Johnny Pujol resultó secretario general. Bueno, no pasó nada extraño. Lo más interesante, don Freddy, yo diría, tanto de la reforma fiscal, que prácticamente, digo, perdón, la reforma constitucional, que pasó sin pena y sin gloria, y este proceso que todo el mundo sabía que iba a ganar Danilo Medina y que Johnny Pujol iba a ser el secretario general porque estaba siendo aupado por Danilo Medina, pasó lo que tenía que ocurrir. Ahora, lo que sí fue, digamos, atractivo en los corredillos y la chimografía política fue lo que dijo el presidente Luis Abinader en el discurso, en el sentido de que el PLD le habría hecho una propuesta para que hubiese una negociación que permitiera reelegirse nuevamente a Luis Abinader, pero que también se le quitara el no más... El transitorio, no más, el transitorio a Danilo Medina. ¿Qué pasa? Que a Danilo Medina le preguntaron sobre esa revelación o supuesta revelación, o supuesta, digamos, revelación, denuncia, que es ello que voy a decirle, que dijo el presidente Luis Abinader en el discurso. Vamos a ver la reacción de Danilo Medina que niega que haya habido un tipo de negociación en ese sentido. Una buena combinación para bien del partido de la liberación dominicana. Vamos a trabajar para implantar un plan novedoso que se corresponda con lo que piensa la ciudadanía del siglo XXI. Vamos a trabajar duro, de la mano con el compañero Johnny y de la mano con todos los compañeros que salieron elegidos, especialmente los miembros del comité político. ¿El presidente pone el PLD al poder ahora con esta renovación? Trabajaremos para eso. Hay una brecha y el PLD piensa ocuparla. ¿Qué pasa? La vamos a anunciar. Yo voy a hablar en el acto de clausura. Lo primero es que yo nunca he hablado con el Partido Revolucionario Moderno para que me habiliten. No tengo ningún interés. Y lo segundo es que no es verdad que el presidente Abinader es el primero que se pone un límite al mandato, porque el primero fui yo. El transitorio que había en el artículo 124, yo se lo dite al compañero Reynaldo para que lo pusiera. Eso abre un debate entre el presidente y Danilo. Uno de los dos está mintiendo. Uno de los dos está mintiendo. Uno hace una acusación y el otro lo niega. Uno de los dos está mintiendo. Ahora... Mire, ¿usted sabe a quién yo le creo? ¿A quién? A Luis. ¿Sabe por qué? Porque Danilo, después que agotó sus dos periodos, intentó tener un tercero. Estamos de acuerdo. Yo coincido con usted ahí. Sucede que ciertamente, él fue el primero que puso un transitorio, el 124 como él dice, en el 16. Cuando modificó la constitución en el 15, porque era un solo proceso presidencial y no más. Lo modificó para calmar a Leónel Fernández y a su gente, negoció un transitorio. Pero luego en el 19 intentó de nuevo hacer lo mismo. Hacer lo mismo y buscar un tercer periodo consecutivo. Exactamente. Que ya eso sí era, ¿verdad? Una verdadera exageración. Sin ningún tipo de miramiento a los cánones democráticos. Le adelanto a Muno. Ahora, al final del camino, el problema es que los dos con frecuencia faltan a la verdad. Entonces eso hace que uno se ponga chido. Los dos no. Los dos no. ¿Qué no? Eso va a abrir un debate ahora entre Luis y Danilo. Porque no sé si hoy mismo en la semanal le van a preguntar, dice Luis que él no ha buscado negociaciones con usted. Esa pregunta va... Exactamente. Se hizo falta de rigor. Pero hay otra cosa. Por eso, por la actitud que tuvo Danilo Medina en el proceso electoral, ya yo entiendo por qué el pobre Abel Martínez no prendía y por qué de repente, cada vez que él como que estaba cogiendo un airecito, venía como una actitud irracional de parte del PLD para derrumbar la oportunidad de Abel Martínez. es que Danilo Medina estaba pensando en él. Mire, Mundo. Él estaba pensando en él. La política... Quería rehabilitarse. La política cada día se torna más interesante. Sí, porque siempre dentro de lo que es el quehacer político, siempre hay una novedad. La novedad ahora es esa. De que Luis dice una cosa y Danilo dice otra. Y por eso usted tiene... Pero eso es una muestra de por qué el PLD va cambiando el abismo. Es que Danilo Medina nada más piensa en él. Lo raro es que usted no ha metido a Lionel ahí. Pero es que el Lionel está en el lío. ¿Por qué lo tengo que... Pero se religió. Pero se religió. Pero usted creo que el Lionel no se religió. ¿Cuándo se religió? En ningún momento se religió. Lionel Fernández solamente se religió en el 2008 cuando la Constitución... Pero ahí se religió. Ah, pero eso no es nada. Pero es que lo he dicho. Pero no es nada. Cumplió con la disposición que hacía dos periodos y fuera. Bueno, y se fue ya. ¿Cuál es el problema con eso? Eso no hay que discutirlo. ¿Por qué cumplió con eso? Ahora, si él hubiese intentado reelegirse en el 2012 o hubiese intentado reelegirse en el 2000... Mira cómo se animó de una vez. Yo no estoy animado. ¿Usted qué ha metido a Jalob ese tema? ¿Usted fue que lo metió? Yo no. Mire, vamos a hacer la pausa. Bueno, vamos a la pausa.